Creo que después de los acuerdos de paz se generó una alianza entre estos dos partidos. Si bien es cierto, el FMLN nace como partido, pero precisamente Arena y el Frente se fusionan. Y después de los acuerdos de paz se genera esa plataforma de poder político, donde ellos generan todo este músculo y arterias por medio del cual prácticamente secuestraron a nuestro país, donde se empezaron a repartir el pastel, ellos, Arena y el Frente, y empezaron a lacerar precisamente el futuro de todos los salvadoreños. Es en ese momento preciso, después de los acuerdos de paz, donde esa plataforma de poder político, como dije, impacta directamente en ese futuro del salvadoreño.